Hola vecinas y vecinos, los queremos invitar a participar en nuestro Día del Niño y de la Niña en nuestros barrios. Para eso hemos elaborado nueve fiestas territoriales en los distintos barrios de nuestra comuna. Tendremos distintas actividades, principalmente están para concentrarnos en los derechos de las niñas y de los niños, también fútbol, breakdance, muralismo, entre otras actividades. Para nosotros es fundamental que San Bernardo se transforme desde sus barrios y con su comunidad.